El Instituto de Valorización de Manizales, INVAMA, estuvo haciendo una visita de inspección judicial en el Alto y Bajo Corinto con el juez quinto administrativo del Circuito de Acción Popular de la Defensoría del Pueblo, Luis Gonzaga Moncada Cano, en donde se evidenció que INVAMA cumple al tener debidamente iluminado en su totalidad los centros poblados de esta zona rural.